Bueno, ahora vamos con un emprendimiento que le ahorra a uno muchísimo tiempo en hacer las vueltas, esas que definitivamente nadie quiere hacer, pues ellos encontraron la manera de hacerlo de manera muy rápida. Con ustedes, guepardos. Buenas noches, ¿has notado lo difícil que es conseguir un mensajero? Mi nombre es Felipe Lopera y por eso nació guepardos. Si tienes un restaurante y necesitas un domiciliario, si tienes una empresa y muchas vueltas o facturas para entregar, o inclusive si eres una persona del común que necesita recoger o llevar algo, para eso está guepardos. Quiero contarte que guepardos es un sistema de localización inmediato de mensajeros confiables que funciona de una manera muy sencilla. Básicamente ingresan a nuestra plataforma, localizan el mensajero y nosotros lo enviamos a la hora y lugar en que ustedes lo indican. El mensajero recoge las diligencias y realiza la tarea de manera exclusiva para ustedes. Además, va reportando en la plataforma para que sepan cómo va. Al finalizar el servicio, se genera el cobro. Lo hacemos de esta manera teniendo en cuenta dos variables, el tiempo total invertido y el número de entregas realizadas. Lo hacemos así para poder ofrecerles a ustedes la mejor tarifa posible. ¿Por qué? Pues porque no todas las vueltas son iguales. Por ejemplo, si ustedes tienen una diligencia y vale $8,000, pero tienen una segunda a dos cuadras de la primera, ¿esperarían que les cobraran $16,000? Eso no sería justo. Ahí es donde guepardos ajusta sus tarifas para que puedan ahorrar en mensajería. De la mano de apps.co hemos desarrollado ya nuestra plataforma empresarial. Hoy contamos con más de 100 mensajeros que prestan los servicios a más de 250 clientes y empresas que tenemos. Invitamos a todos los mensajeros de la ciudad para que se vinculen a nuestra plataforma, para que seamos aliados, para poder aumentar sus ingresos, pero ojo, sin que pierdan su independencia laboral. Es fácil. Simplemente ingresen a www.guepardos.co y hagan parte de Guepardos Mensajería Inteligente. Muy bien. Ahora comenzamos por Juan Carlos, después Juanita y después Marco. Hay una duda. Cuando uno tiene una empresa y tiene mensajería, obviamente, transporta documentos, a veces cheques, una cantidad de vueltas que son muy delicadas. ¿Cómo se verifica el tema de esa persona, ese mensajero, que me va a llevar para que yo esté tranquilo? O sea, que esta solución de guepardos me genere confianza. Claro que sí, Juan Carlos. Lo primero es que todos nuestros mensajeros pasan un primer filtro, que es todo un proceso donde revisamos el tema de seguridad, su pasado judicial, que veamos que han sido siempre personas de bien. Y a partir de ahí, obviamente, tenemos todo un tema de valor declarado dentro de los documentos que vamos a llevar, por si hay que responder o hay algún siniestro, porque puede ocurrir. Pero en general, vamos llevando a los mensajeros en un proceso donde van ganando la confianza, inclusive de sus mismos clientes. Muy bien. Bueno, yo conozco varios emprendimientos muy similares en distintas ciudades del país. ¿Cuál es la propuesta de valor de ustedes? ¿Qué es lo que los hace mejores para que sean ustedes los que van a liderar el mercado nacional? Claro que sí. Lo primero es, ofrecemos un tema de inmediatez claro, pero adicionalmente, en el tema de cómo cobramos, hay dos conceptos fundamentales. El primero, aplicamos temas de economía de escala o volumen. Entre más diligencias haces, menos pagas por diligencia. Y un tema de aprendizaje continuo, donde los mensajeros, básicamente, buscamos una fidelización con los usuarios, sean personas o empresas, y a medida que ellos van ganando ese conocimiento y conocen cómo es el actuar de esa empresa, van a disminuir sus tiempos en realizar las diligencias. Y ahí hay una economía muy importante también para las empresas, por ejemplo. Muy bien. Muchísimas gracias. Ok, con gusto. Se nos acabó el tiempo. Y ahora sí, Marco. Yo pienso que de este emprendimiento no es tan complicado encontrar un mercado para vender esto, porque todos lo necesitamos, ¿cierto? Lo complicado es hacer que un grupo, digamos, un mercado, un segmento de personas como son los mensajeros, tengan, digamos, la disciplina digital para estar manejando una plataforma de este estilo, porque digamos que es el reto principal que tiene. Definitivamente. Ahí sería de creación de cultura. Yo estoy de acuerdo con Juanita y me surgió exactamente la misma pregunta. Ya hay otras aplicaciones que están haciendo lo mismo en diferentes ciudades. Aquí hay que diferenciar muy bien para poder... Sí, hay que buscar el diferenciador para poder lograrlo. Exacto, que tenga un porcentaje de éxito mucho mayor. Definitivamente. Bueno, vamos a ir a comerciales, pero vamos a pedirles a ustedes que se vinculen a nosotros con arroba appsceo y con el hashtag DemoDayAppsCEO. Así que ya regresamos y comiencen a votar. Colombia 3.0 Es la cumbre de contenidos digitales de Colombia y Latinoamérica que reúne a expertos nacionales e internacionales y abarca las temáticas de animación, videojuegos, desarrollo web, desarrollo móvil, monetización, marketing digital, música y gobierno. La sexta edición se llevará a cabo del 12 al 14 de octubre de 2016 en Corferias, de la ciudad de Bogotá. Colombia 3.0 se ha posicionado como un punto de encuentro de los mejores exponentes del talento digital. Emprendedores, compradores, inversionistas, ciudadanos y demás asistentes apreciaron la intersección entre la cultura, la música y la tecnología de una forma única, nunca antes vista en Colombia. Los asistentes a Colombia 3.0 disfrutarán una vez más con la presencia de personajes de talla mundial, de gran relevancia y actualidad en la industria de los contenidos digitales. Las temáticas tratadas están enfocadas en la innovación y la creatividad. Yo estoy segurísimo que durante estos tres días va a ser increíble no solamente la participación, sino la afluencia de todos y cada uno de los colombianos.